No, la realidad está pasando por una situación sumamente complicada en materia de salud y por eso mi llamado a todas las familias a poder regresar, a cuidarnos, a tomar todas las recomendaciones que el sector salud, que los doctores nos están dando, 10 muertes en un día. Y eso no lo podemos permitir porque esté en nosotros salvar la vida de todos los demás. Están cansados los doctores, están cansados las enfermeras, los enfermeros, que bueno, mi saludo para el día de las enfermeras, es muy difícil la situación que estamos viviendo. Por eso hago un llamado a todas las familias, inclusive que pueda pensarse que es un hostigamiento gubernamental. No importa, asumo todas las consecuencias, pero hay que salvar la vida de mucha y mucha gente. No queremos estar ocupando lo que hoy ocupamos, el primer lugar a nivel estatal de personas que están activas.